Niña Me falta tu mirada, me falta tu sonrisa y tu cuerpo angelical Niña, niña, ¿dónde estás? Me han dicho tus amigas, que escondes tu mirada y me tratas de esquivar Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Yo ya no puedo soportar, que me trates de olvidar Si sabes que me quieres, si sabes que me amas Ya no puedo más, ya no puedo más Niña, niña, ¿qué pasó? Tú siempre me mirabas y siempre sonreías coqueteando este amor Niña, niña, ¿qué pasó? Me han dicho tus amigas, que extrañas mi mirada y la forma de ser yo Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón, de mi corazón Yo ya no puedo soportar, que me trates de olvidar Si sabes que me quieres, si sabes que me amas Ya no puedo más, ya no puedo más Niña, ya no puedo más Ya no puedo más Me hace falta de tu amor, tu mirada me atrapó No puedo más